Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Desde el Hospital San José de Popayán, venimos desde hace varios años apoyando este proceso de la recuperación de los saberes y la importancia de la lactancia materna en el desarrollo humano. Si bien es cierto, hasta hace 30 años el sector industrial y comercial nos enseñó a que era mejor tener sucedáneos o leches maternizadas, ese concepto ha empezado a cambiarse en los últimos 15 años y aunque ha sido duro, ha sido un avance importante, tanto en investigación como en el conocimiento de nuestros nuevos niños que empiecen a nacer y a crecer en mejores condiciones cerebrales y corporales por esa lactancia materna. En el Hospital San José normalmente estamos teniendo en promedio 2.000, 2.300 nacimientos anuales, el 15% de esos nacimientos terminan en la unidad de cuidado intensivo neonatal por su alto riesgo, nosotros somos una institución donde se atiende solo pacientes de alto riesgo y eso representa entre 250 y 300 mamitas que al año van al banco de leche ya para sus propios bebés o para poder compartir con otros niños de otras mamás que por algún motivo de salud no pueden amomantar. El Hospital San José el año pasado procesó 58.000 milímetros de leche materna y pasteurizó 2.100 mililitros para los bebés que no era leche de su propia madre. Se ha ido creciendo, hemos ido aumentando en intensidad, hemos ido aumentando en beneficiarios y eso ha sido importante para crear una hermandad además dentro de las diferentes madres que hay por cada año dentro del departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.